Ya no vuelvo más a más Porque atrás tenemos Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Y en mi corazón No siento Ay, qué largo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que Me hubieras abandonado Yo no sabía que Me hubieras hecho Hablado Sentimiento de dolor En mi corazón Lo siento Ay, qué largo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que Me hubieras abandonado Me hubieras abandonado Me hubieras hecho Hablado Sentimiento de dolor En mi corazón Lo siento Ay, qué largo sufrimiento Quisiera mejor morir Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor